Antes El trabajo que estamos realizando como Ministerio de Salud Pública con el equipo de control vectorial es primero ingresar a las viviendas para detectar casos positivos de larvas o de criaderos que existan en esa vivienda y enseguida educar a las personas que viven en esa comunidad, en esa casa para que ellos mismos sean los que eliminen los criaderos porque sin el trabajo de la comunidad nosotros no podríamos realmente y no podemos evitar que se enfermen las personas todos necesitamos colaborar Muy bien porque para uno el beneficio de la salud, el dengue, la chuchunguña que anda, tantas enfermedades y están haciendo muy bien ustedes venir a pasar de vista los tanques de agua y me han encontrado bastante esos bichitos en los tanques Muy bien que me revisaron los tanques, estuvieron ellos botando el agua, cepillando los tanques para que ya no haya esas larvas ahí de mosquitos y yo estoy agradecida porque han venido aquí a mi hogar Así como la gestión de estrategias de prevención y control y control vectorial gestión de riesgos todos trabajamos en equipo para tratar de proteger a la comunidad pero es importante que la comunidad intervenga activamente en el cuidado de su salud entonces un mensaje que estamos dando como Ministerio de Salud es que se incorpore la comunidad y que colabore en las indicaciones que se le está dando a través del Ministerio de Salud Pública para proteger su salud Eliminar criaderos y además no tomar antiinflamatorios no tomar ningún medicamento que no sea prescrito por el médico Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.